No llores más, toma mi clíndix, límpiate el rímel y los labios también, déjame ver esa mirada, no hay más problemas, ya todo está bien. De pronto Simo está a tu lado, no más maquillaje, no hay más que esconder. De pronto Simo, con su cariño, está aquí contigo, Simón es bien. Nadie capaz, pero entierramente, nadie le apuré. Cuando se fue, fue al conocer, al primer muerto que ante, una sucrista y me fui con él. De pronto Simo, que sabe a mi lado, que no me maltrata, me sabe intentar. De pronto Simo, que sabe a mi lado, que sabe a mi lado, que sabe a mi lado, que sabe a mi lado. Me da mucho miedo, pues con mi suerte me cuesta creer. De pronto Simo, que sí, hay mucha confianza. De ser yo misma Si vos te entiendes Muy bien la mente Muy bien la mente Si vos eres ¡Gracias!